Soy el 3 de la sierra Soy el mejor Salvo el gato a mi gente Soy el que jodan Todos me dicen a mí Soy el 3 de la sierra Soy el 5 El más caro Nadie me gana Yo también soy el mejor Soy un patrón Soy un que fue Soy el pesadero Soy el patrón Soy el patrón No soy el patrón Yo soy el patrón Gracias.